Muchas gracias por el espacio. El día de hoy estamos hablando justamente de la campaña Dejamos de Hacerlo, que es una campaña dirigida a los hombres para que dejen de hacer las conductas que constituyen acoso sexual contra las mujeres en el espacio público. ¿Por qué es esto? Porque las mujeres en general viven violencia sexual a diario en las calles, en las plazas, en los bares, en los mercados, es decir, en el transporte público, y esto justamente es una violación a sus derechos humanos. Entonces, en esta campaña lo que buscamos es que los hombres se sensibilicen respecto de cuáles son las conductas que constituyen acoso sexual como un llamado de acción para que lo reflexionen y lo dejen de hacer. Ahora, ¿cómo llegar a la conciencia de los varones en este caso cuando, por lo menos en nuestro país, se siente tan marcado? Hay por ahí, incluso cuando vas a la calle y alguien te silba y dice, ay, pues deberías de sentirte bien, ¿no? ¿No? Significa que causa sensación, pero la verdad es que a veces un piropo no deseado va más allá de eso. Exactamente. Mira, la violencia sexual en general, y no solo en México, ha sido normalizada en todas las ciudades a nivel mundial. Y es importante porque muchas de estas personas, muchos de los hombres que ejercen esta violencia, ni siquiera se dan cuenta, como bien dices, que lo que están haciendo constituye justamente violencia sexual contra las mujeres. Entonces, hay algunas conductas que para ellos son obvias, por ejemplo, lo que en México llamamos carrimones o nalgadas, o mostrar los genitales en público que sí llegan a suceder en el transporte público, por ejemplo, en donde esas sí se asocian claramente con lo que es acoso. Sin embargo, los dirigidos, las miradas incómodas, los mal llamados piropos, también constituyen violencia y tenemos que dejar de normalizarlos para que las mujeres puedan vivir libres de violencia en los espacios públicos. Sobre todo cuando tenemos los números que tenemos, que me gustaría mencionar algunos para que sepan que las mujeres en general se sienten bastante inseguras en la calle. Entonces, de los estudios que tenemos, por ejemplo, en ONU Mujeres, sabemos que el 82% de las mujeres se sienten inseguras en su entidad federativa. Esto es un gran porcentaje como tal. Y cuando vemos, por ejemplo, cuestiones específicas respecto de violencia sexual, eso también es francamente de llamar la atención. A nivel global, una de cada tres mujeres han sufrido violencia y en algunos países esta proporción aumenta de siete a siete de cada diez mujeres. Entonces, las mujeres en general se sienten, en México, siete de cada diez han sufrido al menos un incidente de violencia. Entonces, estamos hablando de tasas muy altas de violencia sexual. Oye, pero a ver, y por supuesto también es importante decirlo, una muestra, un reflejo de ese tipo de violencia que vivimos en la calle, Manuel, es cuando vamos a salir de casa es, híjole, me pondré esta falda, me pondré este pantalón, sí podré usar este escote y tienes que armar tu ajuar o vaya, tu atuendo, conforme a lo que vayas a hacer ese día, si vas a andar en la calle o en qué parte de la ciudad vas a estar. Eso es verdaderamente triste y solamente se vive en nuestro país. Exactamente. Bueno, se vive en todo el mundo lamentablemente, pero solo las mujeres viven eso. Los hombres, como bien decías, esta violencia limita la autonomía de las mujeres, no solo porque eso hace que te vistas de manera distinta, lo cual limita las cosas que puedas utilizar, sino limita tu movilidad. Hay mujeres, muchas de las mujeres limitan, no salen de noche justamente por esta percepción. Muchas mujeres necesitan salir acompañadas para justamente evitar este tipo de violencia. Entonces, eso es una violación a los derechos porque los hombres van libremente caminando a las calles, viven los espacios públicos de manera distinta a lo que la viven las mujeres. Definitivamente. Pues muchísimas gracias por haber comentado esto con nosotros, Natalia. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta campaña y, por supuesto, apoyando desde nuestra pinchera. Muchísimas gracias. Síganla. Dejemos de hacerlo. Síganos en redes y, por favor, compártanlo para hacer la discusión más amplia. Muchas gracias, Daniel Manuel. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes. Hasta luego.